¿Cómo es posible? Yo no sé cómo se atreve A presentar si acaso usted está demente No me interesa ni saber a lo que viene Hace ya un tiempo me dejó de interesar Día que ha venido le diré dos o tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado un día mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese tiempo el demente era yo Y si ha venido aquí otra vez le dé cariño Váyase por donde vino Para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar Tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted pero la puerta Voy a cerrar ¿Cómo es posible? Yo no sé cómo se atreve A presentar si acaso usted está demente No me interesa ni saber a lo que viene Hace ya un tiempo me dejó de interesar Día que ha venido le diré dos o tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado un día mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese tiempo el demente era yo Y si ha venido aquí otra vez le dé cariño Váyase por donde vino Para usted ya no hay lugar Fue muy difícil olvidar Tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted pero la puerta Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar